Hola chicos, ¿cómo están? Vamos por nuestra tercera sesión de activación. Entonces, vamos a fortalecer ahora unas partes de nuestro cuerpo. Aprovechando que sabemos que ustedes la gran parte del tiempo están sentados, vamos a hacer unos ejercicios con todo lo que está a nuestro alrededor. Tal vez está tu cama, tal vez está la mesa, en este caso voy a usar la silla. Quiero que me sigan en estos ejercicios. Y vamos a hacer un poco de fondos. Vamos acá. Muy bien. Vamos a hacer también tres series de 10 repeticiones. Vamos a hacer también un poco de flexión de brazo. Acá. Nos apoyamos y vamos a bajar acá. Vamos a fortalecer nuestros brazos. Allí donde estamos. Entonces, lo mismo. Tres series de 10 repeticiones. Vamos a trabajar un poco de patada. Atrás y a los lados. Acá. Vamos acá. Vamos a trabajar patada que nos va a fortalecer un poco la zona lumbar. Listo. Aquí. Patada. Y también lo podemos hacer a los lados. Con cambio de pierna, obviamente, chicos. Acá. A los lados. Y vamos a hacer un poco de abdominales. Acá. Vamos a llevar rodillas al pecho. Piernas extendidas. Piernas extendidas. ¿Listos? Como pudieron ver, fortalecimos brazos. Hicimos abdominales. Trabajamos un poco de piernas y caderas. Chicos, recuerden. Lo más importante es que ustedes de verdad a conciencia puedan hacer este trabajo. Y que no se queden solamente allí sentados en los trabajos virtuales, sino que también puedan sacar tiempo para la pausa activa. Chao, chicos. Chao, chicos.